El cuerpo de una mujer fue hallada en el arroyo Pirapel, en María Auxiliadora y Natalio. La misma se encontraba desaparecida hace días. Aparentemente fue asesinada por su propio sobrino, quien le robó dinero. Se había recibido una denuncia acerca de la desaparición de una persona sexagenaria. Tomó caso la regional de investigaciones de María Auxiliadora y en el día de ayer se tuvo un resultado técnico de telefonía en la cual se pudo comprobar que esta persona no había sido solamente desaparecida, sino había sido asesinada, ya que la misma persona que había denunciado que estaba ayudando a la búsqueda de él, tenía en su propiedad, o tuvo en su propiedad un celular que era de la víctima cuando estaba de vida. Ese celular ya fue vendido nuevamente y el personal de investigaciones me pudo jugar con esa persona que ya tenía ese celular. Bueno, ella manifestó cómo llegó a su poder y de allí se inició todo este desenlace en la que se pudo no solamente aprender a uno de los autores, sino él también confesó lo que había hecho y la razón, ¿verdad? Y así mismo su cómplice. ¿Cuál sería la razón, comisario? Era un robo, era un robo. Estamos hablando de su sobrino, no tengo en mente ahora el nombre del mismo, pero había sido, Manduelo Galeano, así mismo, él había hecho junto con otra persona por razones de poder apoderarse de una suma de dinero, ¿verdad? Tenía la información de que ella tenía dinero en efectivo, era una cantidad ya interesante para ellos. Y luego de perpetrar el hecho, lo tiró el cuerpo en un arroyo, ¿verdad? Y en el día de la fecha fue encontrado el cuerpo, ¿verdad? En el poder del hombre se halló el teléfono celular de la víctima y con él tras el hecho, el joven habría confesado ser el autor del crimen de su propia tía y además refirió que actuó en complicidad del ahora también detenido.